Con un desfile por las principales calles de Palmar Norte con los niños que asisten a los diferentes centros de educación y nutrición y centros infantiles de atención integral, se realizó el cierre de la Semana Nacional de la Nutrición. En esta ocasión hubo representación de los centros ubicados en Cierpe, Ciudad Cortés, Ollacero, Palmar Norte y Coronado, entre otros. Los participantes mostraron sus pancartas y trajes alusivos a alimentos nutricionales, esto con el fin de instar a la población a consumir a diario estos productos para una sana alimentación. Los docentes y padres de familia se mostraron muy contentos al ver a sus pequeños desfilando con estos trajes. Todos los años queremos recordarle a la comunidad que este programa es preventivo, que este programa cuida el desarrollo de los niños, que este programa cuida a la población infantil integralmente en todo lo que es nutrición y desarrollo integral. Pero también queremos recordar con estas actividades todos los años de que es importante y necesario tener una alimentación sana y segura. Entonces venimos promoviendo con diferentes actividades para motivar a la población, principalmente a las padres y a las madres, de que a los niños es importante darles desde muy pequeño una buena alimentación para tener ciudadanos más saludables y más aprovechables para nuestro país. A la llegada al Parque Palmar Norte, los asistentes disfrutaron de una merienda para luego unirse a las clases de Zumba impartidos por la profesional Catherine Soto. Un estiramiento y un poco de calentamiento para luego menear bastante ese cuerpo y bueno, vamos a ver cómo nos va. De esta manera se cerró la semana de la nutrición en el Cantón de Osa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no pueden dar ILTA! ¡Es muy довverdd! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Gracias.